Ayer Janina lo nombró porque tenía también esta prueba que vamos a mostrar ahora, que son las recetas y las prescripciones que hizo el doctor para su operación de pechos. Vamos a verlo. Está firmada. Miren, ahí está. Firmada con el sello del médico y están los medicamentos que le recetó, que son los habituales, ¿no? Para una operación de este tipo, ahí están los comprimidos, las cantidades, los miligramos de olor. No, eso es lo que te dan después de, bueno, en ese momento, entiendo, esto pasaron 20 años, que cuando te vas a operar, antes de operarte, te dan una serie de medicamentos que tenés que tomar para recuperarte después. Bueno, ella también guardó, es la misma uña de todos los documentos. Y ahí dice cómo lo tenía que tomar. Esto es lo que le dio el doctor Pintos Barbieri, ¿no? Y está firmado por él, con su matrícula, con todo. En este segundo están todas las indicaciones que le da el doctor tras la operación. ¿Ven qué? Dice, de 10 a 6 horas, bla, bla, bla. Dormir semisentada, con las hormadones. No realizar esfuerzos con los brazos. Higiene corporal, de cintura para abajo. Pelo, lavar en peluquería. Bueno, y ahí dice comer carne, pollo. Todo lo que tiene que hacer es un montón. Pecado con ensaladas o verduras. No tomar aspirinas está bien. Sí. No tocar las bolas. Eso está subrayado en la prescripción del doctor Pinto Barbieri. Porque estás inflamada, obviamente. Y volver el martes. O sea, está todo detalladísimo. O sea, que ese hombre no puede negar que la operó. No, además, Mavi está viva. Claro. Y esto lo conservó ella. Claro. Y hay una matrícula. Y hay una matrícula. En el quirófano, yo tuve que, por ejemplo, yo lo operé a Dieguito el anteaño pasado. Tenía 16 años de un tumorcito que le salió en la nariz. Y Diego y yo tuvimos que estar presentes en el quirófano porque no, en el momento que lo duermen, porque la ley protege al menor y justamente el anestesista y el médico obligan a los dos o a uno de los padres, yo no me animé, me dio impresión, Diego fue, te lo anestesian con vos presente para que vos compruebes que no pasa nada porque también hay un montón de problemas de abuso de niños y qué sé yo y tenés que estar cuando lo despiertan y cuando lo duermen. O sea, esta nena la operaron sin su padre, sin ningún tipo de autorización firmada y sin nadie que se haga responsable. 16 años, es muy chiquita. Las nenas que se ponen lolas, viste, a los 15, 16, está la mamá presente y autoriza la operación. Más allá de que es aberrante, que no tenés el cuerpito formado, o sea, más allá de que ni entremos en esa detalle. Y que no es una elección propia, ella dice, la obligaron a poder ser, obvio. Pero todo lo que ustedes están poniendo a caso de la mesa tiene que ver, está bien. Bueno, pero uno no lo puede creer como mamá. Por eso, pero yo lo entiendo, pero vos todo esto que estás pensando, lo digo después. Después lo decís.